Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte se encuentran inundados por el desbordamiento del río Casanare, 250 familias son las damnificadas por el invierno. En el municipio de Puerto Rondón se están presentando inundaciones por el desbordamiento del río Casanare y La Plata. Existen varias familias damnificadas por el invierno. Tuvimos situación de afectación en el municipio de Puerto Rondón, en aproximadamente cuatro veredas y en el centro, en el casco urbano del municipio, teniendo en cuenta el desbordamiento del río Casanare. El municipio de Puerto Rondón decretó el estado de calamidad pública el día viernes y ya se vienen gestionando algunas ayudas para tratar de atender a estas familias damnificadas. Se han venido haciendo una respuesta bastante adecuada por parte del municipio a través de sus organismos operativos que realizaron algunos albergues provisionales para atender a algunas familias que resultaron con el agua en sus viviendas y pues también el apoyo con los organismos de socorro para tratar de recuperar todas las situaciones que se han presentado en el municipio. El reporte entregado por el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre del municipio de Puerto Rondón son aproximadamente unas 250 familias damnificadas. En el reporte que nos presenta el municipio de Puerto Rondón se presentan aproximadamente más de 250 familias en cinco, seis veredas y en el casco urbano del municipio. También la vía que comunica al municipio de Puerto Rondón con el municipio de Tame, las aguas sobrepasaron la carretera en uno de sus tramos. También con la situación de emergencia se ha venido presentando la afectación en la vía que comunica el municipio de Puerto Rondón con el municipio de Tame. Allí pues la Secretaría de Infraestructura Física del departamento viene adelantando la ejecución de un proyecto y hemos ya hecho los respectivos acercamientos con esta cartera para lograr que a través del contrato que se viene desarrollando se logren hacer las actividades de contingencia, la rehabilitación vial y garantizar algunas obras de mitigación del riesgo para permitir la durabilidad y estabilidad de esta vía. De otro lado, en el municipio de Cravo Norte han reportado algunos sectores inundados por el debordamiento del río Casanare. El municipio de Cravo Norte nos ha reportado algunas afectaciones menores, no han sido del todo reportadas de manera oficial y de manera adecuada, pero pues mantenemos atentos al reporte que nos presenta el municipio de Cravo Norte para poder hacer el apoyo. Importante manifestar que el municipio de Cravo Norte no ha decretado el estado de calamidad pública. La Administración Departamental gestiona las ayudas humanitarias ante el Gobierno Nacional para las familias damnificadas por el invierno.